...novia de Douglas Martínez. ¿Ariana, cuándo? Hasta cuándo, esa es la pregunta. Ya supuestamente esto ya era pito frío. ¿Y ahora qué pasé? Así es, bueno, lo que pasa es que este tema ha traído cola porque Ariana Mejía no se ha quedado para nada contenta, está muy molesta, está inignada, porque al parecer en esta historia ella sería la única que está quedando mal porque ella dice que, bueno, todos los personajes de pantalla la están apoyando a Carolina Jaume, que nadie la apoya a ella. O sea, incluso ella me dijo que la están haciendo quedar como loca, como que ella busca pantalla, como que ella está buscando farándula, que si fuera así, ella pudo haber hecho otras cosas en el tema de la farándula o si ella quiere incursionar en este medio, cosa que ella dice no es así. Y por otro lado, también me indicó que el tema de que con Douglas Bastidas, o sea, ella en ningún momento quiso agarrarse de la fama de él, en ningún momento... Eso es lo que ella me comenta, ¿no? Que en ningún momento ella quiso tener un poquito más de fama por el artista, sino que todo lo contrario, incluso que hasta ahora para él sigue siendo un amor platónico, todavía lo quiero, me dijo. O sea, todavía lo ama. Sí, ella me dijo, yo todavía lo quiero, yo todavía lo adoro, para mí él es un hombre increíble. ¿Qué tendrá Douglas? Oye, una cosa, a veces habla cuando uno se sienta con él, y mira tú, calladita, que no se va a hablar como si... No, sí, pero es callado, reservado, con carita de yo no fui. Para componer, para hablar de romance. Y mira tú los mujerones que se llevan. Ahora, yo discrepo porque la última entrevista que Carolina Jaume dio aquí para intrusos, lo manejó muy relax, muy por encima, superficial, le importó muy poco, o sea, no le dio la mínima atención a la situación. O sea, lanzó una puntita, pero vaga, así una, para lo que es Carolina. Para lo que es Carolina, no dijo nada. Ariadna quiere pelear con Carolina, pero Carolina quiere pelear con... No. O sea, lanzó una punta así, vaga, así chapa. Para lo que Carolina es. Para lo que ella es. Sí. Pero yo abrí con Carolina. Carolina dijo, se quiere agarrar de micro, ¿no? Claro, yo abrí con Carolina, porque sabíamos que íbamos a hablar de este tema, y me dijo que ella, de verdad, que ya está cansada de que esta chica la tome en cuenta. Cuando ella, que no se acuerdan, ni cuando va a dormir. Así que ella me pide, o sea, me dijo a mí que diga, que le pide que dé favor, que ya no hable más de ella, porque no le interesa lo que ella haga de su vida. Bueno. O sea, realmente lo que a Ariadna le molesta es que quizás ella, como si explota a través de las redes sociales y lanza sus comentarios en redes, Carolina, por otra parte... Carolina está más tranquila en las redes. Según lo que dice Ariadna, o sea, como que Carolina lanza la piedra y esconde la mano. Según lo que dice Ariadna... ¿Qué le parece si vemos el video? Porque le contesta, Ariadna le contesta, ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Carolina Jaume, días atrás, negó rotundamente haber enviado supuestas indirectas a Ariadna Mejía. No estaba al tanto de ninguna situación, y te lo juro por la vida de mis hijos, que yo no le he mandado indirectas a nadie. Yo no le he mandado indirectas a nadie. No me voy a pelear con una chica que recién está empezando la farándula. No me voy a pelear con una chica que recién está empezando la farándula. Lo cierto es que la ex de Douglas Bastidas se mantiene firme en su palabra y asegura decir la verdad. Es una persona que tira la piedra y esconde la mano, y no me parece correcto que ande diciendo ¡Uy, no sé! Por la vida de mis hijas o mis hijos que yo no tengo nada que ver con él, las indirectas son con ella, o sea, mentirosa, mentirosa, porque ella es el medio y siempre va a estar al favor de ella, ¿no? Pero, bueno, Dios sabe que las cosas no son así, que ella habló con Douglas, igual que Zulay. ¿Cómo? Entonces, la loca no soy yo. La loca es otra. ¿Y qué es lo que quiso hablar con el cantante? Dijo que yo estaba hablando con el marido y cosas así que nada que ver. Era algo netamente de trabajo, nada que ver, nada que es mi amigo o algo así. Dejó claro que no ingresará por ahora a la televisión y que no desea columpiarse de la fama de nadie. Y quizás un momento que esté instruida, esté estudiando para esto, me gustaría meterme, pero ahorita no. Yo no ando queriendo fama o algo así, si fuera así en tal caso, si fuera así, no fuera con alguien que estimo tanto como Douglas Vacías, no fuera así. Su reportera intrusa, Raiza Prado. Oni le dijo mentirosa, pero de frente así, con todas las letras a Carolina, así mentirosa. Yo veo la nota de ella y me recuerda a una ex, de mi ex, que a mí, cuando era la actual de esa persona, me mandaba a punta. A ver, ella dice, si yo no me quiero hacer tomar en cuenta, pero discúlpame, yo pude leer los comentarios y en todas, y cada una de las fotos que sabe, o que sube Carolina, siempre pone abajo una descripción un poco jocosa, que no le veo nada de malo. Pero, ¿por qué sentirse aludida por esos comentarios o esas cosas, descripciones que pone Carolina? Ella lo toma a raíz de que Carolina pone, afortunada aquí, con la bendición y cosas así. ¿Por qué te aludes por esas cosas que no van para ti? Porque aquí no dice, no está tu inicial, no está la, no dice, arroba, Ariana, no dice, para la ex de mi ex. Ojo, yo pienso que sí. Puede ser afortunada y eso no tiene que ver con nadie. No, yo creo que ella sí se la está tomando personal para hacerse de alguna u otra forma sonar y qué mejor que agarrarse de Carolina porque quizás pensó que Carolina iba a reaccionar de una forma negativa y la iba a responder. No lo hizo, ahora, ¿qué es lo que ella hace? Atacarla, diciéndole mentirosa. Con lo de mentirosa yo ya veo la cosa que va cambiando con lo oscuro. ¿Tú crees que Carolina se le va a responder? Me le dijo loca y mentirosa. Ahora sí le va a responder Carolina. Está buscando lo que no se le ha perdido. Eso es lo que yo me gustaría. Yo he hablado con Carolina y no creo que sea ya Carolina a Douglas nos superó porque la relación fue hace mucho tiempo. Hace tiempo ya Carolina tiene dos hijos. Y un matrimonio tan desigual. Exactamente. Carolina me supo decir mira papá para pelearme me buscaría alguien con peso y esta señorita no tiene no pesa ni chicha ni limonada. Me gustaría así que Carolina salga el diablo que es un ratito nomás. Yo preferiría que no que se mantenga de la manera que ha estado. De ubicatex porque esta niña de verdad habla de una manera tan que le dé un ubicatex y yo voy a ser infidente porque a mí Carolina me contó que esta chica le escribía a su marido a ver qué le escribía a su marido para buscar trabajo que le pedía trabajo entonces Carolina le pedía trabajo al marido de Carolina ella y Carolina estaba muy enojada porque imagínense cómo es posible que una ex de un ex le pilla trabajo a la que a la persona entonces Carolina me dijo Luis de verdad que yo estoy cansada esta chica quiere fama quiere notoriedad y me mandó los cartos porque si la chica así es si la chica le va a decir no que Fernando Luis está mintiendo yo tengo la prueba de que me mandó Carolina que esta chica le escribía a su esposo suena como raro esa parte de que ella le habría escrito al esposo de Carolina no es ningún secreto es más Arianna Arianna verdad Arianna Mejía si me lo comentó a mí y me dijo no es verdad yo le escribí porque él maneja eventos hubiéramos el puesto de los cartos ¿cómo le va a escribir mi amor a una que fue ex de Dubla yo lo que estoy haciendo es comentar y Arianna ella lo dijo en la entrevista creo si ella si tuvo una conversación con el esposo de Carolina pero lo que le habría molestado a Arianna es que la información como que fue cambiando de tono y se se fue por otro lado suena feo que él escriba porque Dubla le reclamó si si ahora yo estaba escuchando lo que decía Arianna y lo escabroso de todo esto es que este conflicto había comenzado porque tenía que inyectar un programa de televisión y tenía que hacerlo a propósito y ahora dice que ya no va al programa a ver tenía que hacer como un mediático para salir en un programa de televisión y ya no hay programa de televisión no sé si no hay programa o ella no está televisión porque Carolina de pronto no lo hacía no hubo pelea no hay programa ya no hay programa ya no va al programa ¿por qué no va al programa? si ya hizo Edison a ver miren yo también hablé con Carolina hace una semana y ella me supo comentar que el altercado bueno altercado no que la molestia de esta chica con respecto a ella había sido porque ella había puesto un post que le había comentado a la relacionista pública 20 días atrás es decir esto fue en diciembre y de allí viene que por eso responde que Carolina le escribe a Douglas en son de oye ¿por qué Ariana tu actual pareja le escribe a mi esposo? entonces ella dice que netamente es laboral a mí no me gustaría que la ex de Kikín como es la cosa le escriba ellos son propietarios de Ignacio ellos no hacen eventos tenemos una tenemos una una nota con Douglas que nos habla del por qué terminó con esta chica yo estoy hecha un champú tú ya estabas con Douglas bastidas en una relación si claro este fue el detonante para que ustedes terminaran su relación sentimental no no fue la no no fue la tú eres mayor que ella no funcionó la relación si yo les dije eso desde el principio ya que a mí me preocupaba mucho la diferencia de edad porque yo tenía esas diferencias antes y al principio todo es lindo pero con el tiempo se comienza a sentir esa diferencia porque somos personas totalmente diferentes que venimos de épocas diferentes es cuando viene la gente dice porque eres viejo ya te quieres quedar en la casa pero eso es un cliché yo sí salgo mucho no soy una persona que se tiene en la casa ni con pareja ni sin pareja pero no es eso solamente no es el hecho de quien es más festero quien tiene más energía o que sí puede pasar sino que ya son los temas de conversación no son los mismos los intereses no son los mismos tal vez las metas yo ya soy un tipo que ya tiene como que la vida un poco hecha ella se la está haciendo ¿cuánto le llevabas de diferencia? 29 años entonces ya hay una diferencia que no es que ella se inmadure es joven nada más estoy en otro asunto yo no creo que amigo 29 años es bastante sí pues perdón te digo no son 20 pues 40 y 20 lo hizo hace tiempo pero no se imaginó que ahora deberías de hacer un nuevo tema esto debería darte para un tema nuevo ya son 30 ya dejo son otros números que te salen puras peladitas y no te salen de tu edad oye sí yo sí quisiera un poquito mayor tal vez en el futuro pero yo creo que si ya quieres una relación estable que ya dure años por lo menos no sé unos 10 años porque yo creo que para siempre no lo veo complicado siempre es decir que es un poquito más cercana a tu edad yo creo que hasta 10 años 15 años y también ¿no le gustan las viejas? yo sé que yo soy viejo pero los viejitos alguien tiene de cuidarme o me caso con una de 50 no lo sé o sea siempre tú te tragas tus palabras pero bueno que mañana tragas con tu buena vieja de 50 una vieja rica antes y nunca tu dueño no lo sé